Yo le podría decir lo que yo sé. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, habló de la necesidad de construir confianza entre Estados Unidos y los gobiernos de la región. No está de acuerdo con el muro de Trump y aseguró que debe existir más apoyo para el Triángulo Norte para generar prosperidad. Migración debe tratarse desde las causas estructurales, es decir, no los efectos, sino las causas que dan origen. Eso significa, y fue muy bien recibido por Casa Blanca, la idea nuestra de que convertamos a Guatemala en un muro de prosperidad. Los muros físicos no detienen a las personas, los hemos visto, pero sin embargo los muros de prosperidad sí. Además confirmó que la vicepresidenta Kamala Harris visitará en los próximos días la zona limítrofe de Guatemala con México, una frontera clave que cruzan los migrantes rumbo a Estados Unidos. Le hemos ofrecido varias alternativas de visitas a varios lugares, dos de ellos ubicados, por razones de seguridad no le voy a decir las propuestas que se han hecho, pero están en lugares en donde es frecuente el paso de migrantes y donde es frecuente la falta de condiciones de vida para que la gente mire. El presidente de Guatemala, que tiene 14 meses en el poder, dice entender la razón por la cual se está produciendo la migración masiva de niños no acompañados a Estados Unidos. Bueno, no sé quién para juzgar, pero creo que en las primeras semanas del gobierno del presidente Biden hubo mensajes que fueron confundidos, hubo mensajes de compasión que fueron tomados por personas aquí en nuestros países, coyotes específicamente, para decirle a las familias, nos llevamos a los niños, los niños van a ingresar y media vez ingresan los niños, llaman a los padres. Acuérdense que esta es gente que vive de un negocio asqueroso que es el tráfico de personas y que lo que hacen es aprovechar cualquier ventana de oportunidad. El presidente, especialmente su esposa, cuando visita la frontera sur y muestra sincera compasión por lo que está viendo, el cuadro de niños que está viendo, ella dice que eso lo quieren corregir y entonces lo que se interpreta aquí es hay que mandar más para allá. Yamatey agregó que es mejor negocio para Estados Unidos invertir en educación, trabajos y ayuda humanitaria en Centroamérica que seguir abriendo albergues para retener a los migrantes que continúan cruzando a diario su frontera.